Les voy a contar cómo controlar las enfermedades e insectos del cereal. Tratamiento de semillas, mezcla lista para usar. Es ingenta, vibras integral, plus de rendimiento y rentabilidad. Con carboxamida y diametoxam, es insuperable en su totalidad. Tratamiento de semillas, vibras integral. Peligro, su uso incorrecto puede generar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta.